Música 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 El burro le dice a la guima condenada, y esta muy granona para que se está mal. El burro le dice a la guima condenada, y esta muy granona para que se está mal. Y voy a crecer, y lo vas a ver, una ciburrita, voy a crecer, y lo vas a ver, una ciburrita, voy a crecer. El burro le dice a la guima condenada, y esta muy granona para que se está mal. El burro le dice a la guima condenada, y esta muy granona para que se está mal. El burro le dice a la guima condenada, y esta muy granona para que se está mal. El burro le dice a la guima condenada, y esta muy granona para que se está mal. El burro le dice a la guima condenada, y esta muy granona para que se está mal. El burro le dice a la guima condenada, y esta muy granona para que se está mal. El burro le dice a la guima condenada, y esta muy granona para que se está mal. El burro le dice a la guima condenada, y esta muy granona para que se está mal. El burro le dice a la guima condenada, y esta muy granona para que se está mal. El burro le dice a la guima condenada, y esta muy granona para que se está mal. entiéndose, que tan guay, de verdad. Saludos al compañero Rancho Nuevo, claro que sí, mi gente que está de diferentes lugares.